Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Estamos con el presidente de la Junta Municipal de Encarnación, doctor Juan Litsi. Bueno, ayer se hizo una importante reunión por esta situación de la frontera. Es preocupante realmente la larga fila, las horas de espera. Bueno, hasta una persona pescó ahí un pacú también entre lo que estaba esperando. Y bueno, esta situación preocupa, presidente. Así mismo, muy buenos días Romina, a la audiencia y a la teleaudiencia. Y en tu nombre a todas las mujeres, hoy en el Día Internacional de la Mujer, muchas felicidades. Sí, ayer estuvimos en una reunión en la gobernación de Itapúa, convocó el gobernador. Estuvimos varias instituciones, un trabajo interinstitucional realmente, donde estuvimos compartiendo ideas, proyectos y también inquietudes y problemáticas que hoy acaecen en la ciudad, ¿verdad?, por el tema del paso fronterizo. Realmente es algo que nos urge hoy día darle solución. Desde el 21 de marzo, imagínense, desde el 21 de marzo, se va a cerrar media calzada del Puente Internacional para una reparación. Imagínense si hoy, con las dos vías habilitadas, tenemos una cola de, creo que, dos o tres kilómetros. Sí. Lo que va a ser en ese momento. Entonces, prepararnos para eso y ver la posibilidad de digitar un camino en donde no se le moleste a aquellos que no van a posada, ¿verdad? Ya sea también paradas de colectivo y personas que están trabajando en la zona. Entonces, tenemos que digitarme. La idea era de plantear una solución a corto plazo, urgente, darle seguridad y algún servicio a la gente que espera, inclusive, hasta ocho horas la cola y darle celeridad a eso. Y también un proyecto de solución a largo plazo, ver la forma de reubicar la zona, una zona franca, un espacio grande en donde la gente que va a ir al otro lado ya tenga un cauce y no haya ingresos de personas, ya sea caminando o en vehículos, que no van a ir, ¿verdad? Que se haya un camino direccionado o un, vamos a hablar mal y pronto, un brete direccionado a ir a posadas nada más. O sea, que el que va a entrar ahí es porque va a ir a posadas. Es una solución a largo plazo. Entonces, bueno, estamos viendo, ayer estuvimos mirando el mapa general de la zona, hoy lo vamos a estar haciendo seguramente a través de la Junta Municipal, pero le vamos a dar celeridad a la solución, cuanto antes, antes del 21, ¿verdad? Bueno, y que sepa la gente que se está trabajando, que se está pensando en las soluciones para la gente. Si bien la solución real es agilizar el cruce las 24 horas, que más casillas estén habilitadas, pero eso ya depende de Cancillería, del gobierno argentino, más bien. Claro, no, la solución aquí realmente en Paraguay no se tarda. Estuvimos hablando ayer con la gente de Migraciones, ellos contabilizaron cada vehículo más o menos un minuto, un minuto y medio, porque es rápido, es ágil. El problema es allá, eso ya tendríamos también, que eso es una solución también a mediano o largo plazo, también intervenir y ver con Cancillería, con los consulados, ver la forma de que allá se pueda agilizar también los trámites, no solamente habilitar más casillas, sino que, ¿por qué no soñar con un cruce? Lo ideal sería un cruce tipo lo que sucede en Ciudad del Este, en Foz, ¿verdad? Pero bueno, si no se puede, eso por lo menos darle celeridad, habilitar más casillas y agilizar un poco el paso. Gracias, muy amable. Gracias por su tiempo, el doctor Juan Liche. Entonces, con este resumen y la reunión sobre la situación de frontera que se mantuvo ayer en sede de la gobernación de Itapu, convocada por el señor gobernador Cristian Blonaga, para abordar y ver alguna solución que, bueno, no molesta a terceros y que los que están en la fila esperando para cruzar la posada tantas horas sufriendo, puedan tener los servicios básicos, pueden tener un carril exclusivo habilitado. Entonces, es en lo que están trabajando las autoridades locales, en tanto se espera esa soñada y realmente histórica solución para lo que es el cruce internacional a posadas, donde parece que quieren desmotivar a la gente que cruza con este sufrimiento, con hacernos esperar horas, con funcionamiento de pocas casillas. Lastimosamente duele mucho porque en países hermanos se da esta realidad y ojalá que algún día se llegue a una solución de ello. Mientras tanto, se está buscando alternativas. La noticia es con ustedes, con Itapuera Noticias. Muchas gracias. 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 Gracias.